¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día para todos. Un minuto antes arrancamos hoy a 8 y 59 de la mañana con 22 grados de temperatura en Buenos Aires en este martes. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Muy bien. Mañana vuelve el calor. Una mañana fabulosa. Mañana. Hoy es primaveral la mañana. Hoy está linda. Bueno, a ver, arrancamos. Robo, hay mucho material. Primero, dos personas acaban, se conoció la noticia, fueron electrocutadas en las vías del ferrocarril Roca. Ese es el último momento, que ya la vamos a ampliar. Hubo un robo comando en Villa del Parque, que hay imágenes, también ya te la vamos a mostrar. Y además, ¿ahora qué tenemos? Robo de celulares. Un clásico. Un clásico. Sí, y explicando un poco también la modalidad. No la modalidad, sino después el por qué nos preguntamos, por qué, digamos, de la liberación de estos delincuentes. Bueno, es un operativo en el cual hubo seis detenidos, Fabián. Un local, llenaron un local, lo que es un local de venta de teléfonos. Celulares truchos, ¿sí? Celulares sin la identificación. Ah, ya, lo que hicieron fue reducir una... ¿fue un operativo? Sí, exactamente. Un operativo del Departamento del Señor del Crimen, sí. Es una galería de Balvanera. Digo, generalmente se da en Balvanera, Constitución y Liniers, los lugares donde más hallan estos lugares con éxito. Bueno, seis integrantes fueron detenidos de esta banda, tres argentinos, tres ciudadanos peruanos. Los peruanos, vamos a aclarar, que en este caso estaban legalmente erradicados en el país. Bueno, esto es en la avenida Corrientes al 2400. Como bien decíamos, llamaba la atención la venta de celulares. Se detectó a través de estos operativos, que hoy la operamos, el momento en el cual esta banda, esta banda, bueno, vendía celulares truchos sin la correspondiente identificación. Y muchos de ellos eran robados a transeúntes, sí. Van a decir, bueno, pero a partir de la nueva ley, digamos, del registro... Estaba pensando eso, hay una ley. Ustedes recuerdan que cuando vos denunciás el chip o lo registrás, automáticamente deja de funcionar. ¿Es así, Castor? Sí, exactamente. Lo que pasa que, como eran celulares no prepagos, si eran de línea, la operatoria era desbloquearlos y, digamos, comercializarlos en estas galerías. Y también recordemos que no hay mucha gente, o mejor dicho, mucha gente no hizo todavía el registro de los celulares prepagos. Por eso decimos que es fundamental hacerlo, una prórroga para agendarlos, para poder registrarlos, ¿sí? Para evitar este tipo de delitos. Por lo que pudimos hablar, bueno, estos seis delincuentes, Fabián, van a ser liberados. ¿Por qué van a ser liberados? Uno va a decir, bueno, vendrían celulares. Los delincuentes que roban celulares a mano armada, ¿es un robo a mano armada? Sí, es un robo a mano armada. Es un delito que tiene prisión de cumplimiento efectivo. Pero ¿qué hace el 90% de los jueces? Los deja libres. ¿Y por qué? Dicen, no, no tienen antecedentes, libélenlos. Ahora, si tienen antecedentes por otro delito, bueno, libélenlos que después, otro día lo llamamos a indagatoria. Mientras tanto, la persona, la víctima, sufrió un robo a mano armada. No importa si le robó el celular, si le robó dinero, si le robó la billetera. ¿No tiene antecedentes o no tienen lugares en las cárceles para darle lugar? Las dos cosas. Las dos cosas, ¿no? Las dos cosas. A ver, lo que decimos es, el celular es el objeto robado. No importa si es un celular o lo que fuera. Robo a mano armada es un delito de pena de cumplimiento efectivo. La policía lo entrega a la justicia y la justicia determina directamente que, bueno, no, no tiene antecedentes, libélenlo. O si tiene antecedentes, bueno, yo después lo cito a indagatoria y, bueno, y lo, digamos, y veremos a ver qué pasa. A lo largo de este año, Fabián, ya te digo, la estadística es terrible, ¿eh? Ahora, ¿cómo vas a decir que no se pueda detener, no? Porque vos fíjate, ya, digamos, está con el tema de que si la línea es prepaga, vos tenés esa posibilidad de denunciar para que automáticamente se bloquee. Se supone que si te lo roban, vos también tenés el e-mail, tenés toda la información que lo denunciás y, supuestamente, el celular no anda más, se habían comprometido a las compañías para ir. Más el rastreador también. Y siguen robando. Claro. O sea, es inentendible. Y las personas que comercializan esos celulares robados, ¿sabes cuántas hubo en el 2009? Estamos a día 5 de febrero. ¿40 personas detenidas? ¿Cuántas hay? ¿Cuántas permanecen detenidas? Marote y los celulares de alta gama. Todo el dinero del allanamiento es un gasto inútil. Claro. Lamentablemente es suficiente. Pero además es rarísimo que no se pueda combatir, digamos, este delito. Ya ni siquiera te hablo del robo, mirá, pero que no funcionen los celulares. O sea, digo, ¿qué hay que hacer? Y bueno, llamás y reclamás, pero no te da ninguna solución, claramente. No, pero digo, ¿cómo puede ser que, por ejemplo, en una compañía en Estados Unidos, si vos compras un celular y querés corroborar si es robado, si funciona, además hay todo un procedimiento que se hace. Acá supuestamente las compañías se habían tomado ese compromiso. Sí. También se tomó esta medida de si el celular es prepago y vos lo registrás automáticamente si alguien te lo roba, después no funciona. Acá no pasa nada de eso. Una cosa insólita, ¿no? Sí, igual también hay que ver el tema, también hace un mea culpa de quienes compran un celular que no tiene papeles o que tiene un precio que vos te llamas la atención, que es mucho más barato que el valor de mercado, y decís, ¿pero qué pasa? ¿De dónde viene esto? Hay que hacer un mea culpa también, porque si no hay gente que compre... Y no tenés papeles de teléfono. Si no hay gente que compre, no va a haber gente que venda. Si es barato o de contrabando o es robado, no hay otra. Sí, es verdad. A ver, vamos a lo del tren. ¿Qué noticias? ¿Qué se sabe de lo del tren? ¿Hay dos víctimas fatales? ¿Se puede confirmar esto? Sí, sí, dos. ¿O están graves? No, electrocutivos, mal están. No, pero ¿están graves o son víctimas fatales? Fatales. Ah, bien, lamentablemente. Acá tenemos la información. A ver, hay un comunicado, a ver qué dice el comunicado. La Plata y Bosques vía Quilmes con demoras por la falta de energía, y siendo las 7.44 en el día de hoy se produce este corte, debido a que dos personas que indebidamente se subieron al techo de la formación 304, que provenía de Mar del Plata, fueron alcanzados por una descarga eléctrica de 25.000 voltios proveniente de la catenaria. Ambas personas resultaron heridas de gravedad y están siendo atendidas por personal de los servicios de emergencia. A raíz del suceso, los ramales La Plata y Bosques vía Quilmes y el servicio de Mar del Plata se encuentran con demoras. Según el comunicado, a esta hora, Fabi, lo que dice es que son personas, digamos, dos personas que están gravemente heridas por esto y están siendo atendidas por los servicios de emergencia. Aún estaba mirando también con fuentes policiales, no estaba confirmado ningún deceso. O sea que hasta ahora dicen que están graves. A ver, esto es lo que no sé yo, porque fuentes periodísticas, los medios estamos diciendo que hay dos electrocutados que son víctimas fatales, pero el comunicado oficial que entiende, ¿este comunicado de quién es? Policía. De policía, ¿no? Sí, oficialmente todavía no los dan... Hablan de dos personas en grave estado. Grave estado, atendidas por los servicios de emergencia. O sea que ni siquiera están hablando todavía de traslado. Es muy posible que quizá no haya ocurrido ese traslado por el estado de gravedad de la gente, ¿no? ¿Y se sabe cómo fue la descarga eléctrica? Aparentemente estaban arriba de la formación. Estaban montados sobre... Comunicado remarca que se subieron indebidamente a la formación número 304. Y obviamente recibieron esta descarga, ¿no? Puertas abiertas, colgados, viajan. Bueno, hay muchos archivos. Vamos a ir agregando información. No, no, se subieron al techo. Por eso, o sea, tampoco viajaban de una manera lejal. No, claramente. Eso es lo que pasó. Obviamente acá estamos hablando de negligencia de personas. Quizás quisieron colarse al tren. Claro, que no quita que uno diga que están haciendo las cosas mal, tenés que morirte. Pero claramente estás viajando de una manera que no es la correcta. No, y además se sabe el riesgo, ¿no? Sí, por supuesto. Digamos, creo que ninguno sabe dónde está exactamente la electricidad en el tren. No, por eso no se viaja en los techos, ¿no? Claro, total, vos tenés que tener... Pero podés caerte, te pueden pasar miles de cosas más, aparte de... Tener mucho cuidado. A ver, está diciendo información al respecto que dice que estas dos personas se subieron al techo, que es una formación que venía de Mar del Plata y recibieron una descarga de 25.000 voltios. Ajá, es lo que recién contábamos. Es proveniente de la catenaria, que es la fuente de la alimentación eléctrica de la unidad. Bueno, es confusa la información en cuanto a cómo están estas dos personas. Quizás no querrán confirmar oficialmente que ya hayan fallecido y estarán devorándose a esa parte oficialmente de la información. Están buscando más información. Están buscando más familiares, estarán buscando para avisarle antes, no sé. La información que extraoficial habla, habla de dos muertos. La oficial habla de dos personas en grave estado. Bueno, lamentable todo. Lamentable, digo, esta situación que gracias a Dios no se venía dando hace tiempo, ¿no? Sí, es cierto. Se había tomado mucha conciencia de esto, ¿no? Y los medios habíamos advertido, se había hecho informe, la policía estaba muy atenta a que esto no pasara. Había más controles también. Hubo mucha mejora en lo que es ferrocarriles y había más controles también para que estas cosas no sucedan. Porque antes era más habitual ver gente colgada. Antes era más habitual. Ustedes saben, no tiene que ver con este caso, pero los trenes registran la mayor cantidad de suicidios. Esto no tiene que ver con lo que estamos hablando, pero cuento. O sea que el sistema ferroviario está atento a todo este tipo de situaciones. Sí, 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 claro. Sí, y también, a ver, si tengo algún otro comunicado. Aparentemente ahora tenemos también dos imágenes que ya te vamos a mostrar de cómo viajaban estas dos personas. Yo el techo del tren me hace acordar a la India, ¿no? Claro. En la India se viaja, ahí está. Aparentemente, aparentemente, estas serían las dos personas que viajaban en el techo, en realidad, entre los dos vagones, ¿no? Entre la unión de los dos vagones. Que además es peligrosísimo por si los vagones frenan, digo... Pero además a nadie se le ocurriría eso, a nadie de los vagones, ¿no? No, te digo una cosa, Mariel. No, 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 no te creas. He visto mucha gente hace tiempo, ahora últimamente no, pero hace tiempo he visto mucha gente, sobre todo en el tren San Martín, viajando en el techo de las unidades. Lo he visto en reiteradas ocasiones. Entonces, insisto, hace un tiempo, no últimamente, pero hace un par de años era, no te digo algo común, pero que se veía casi a diario. Claro. También a la gente le cuesta caro viajar en los medios de transporte público. Bueno, mirá que... Eso no puedes justificar, Mariel. No me dejas de terminar. Esto no justifica lo que pasó. 11.50 creo que es el boleto. Más caro que que se te vaya a la vida. Claro, pero por supuesto, pero la gente tiene la necesidad tal vez de viajar y hace ese tipo de locuras que no se deben. Yo no sé si esto, no quiero aventurarme, si es por no pagar los 11 pesos con 50, pues viajo en el techo. Ah, de canchero. Yo tengo mi duda, ¿eh? Si una cosa... No sé, no sé, cuesta mucho tener información oficial porque Ferrocarriles en general no comunica cosas, no habla. Yo estoy hablando con Policía Federal, Fabián, y me dan el mismo comunicado. Muchos jóvenes lo usan como divertimento, aunque parezca mentira lo que digo, viajar en el techo. Lo que se está esperando es la comunicación. ¿Por qué no se puede confirmar si murieron o no? Porque primero hay un protocolo para avisarle a algún familiar. Eso está diciendo yo, esto está atrasado por... Y después, bueno, comunicarlo. Por el momento se habla de heridos graves, pero bueno, habrá que determinar esa situación una vez que le comuniquen a los familiares la situación. Son 25.000 voltios. Fabián, ¿y por qué dijiste que Ferrocarriles no da información? Porque en general cuesta mucho que Ferrocarriles dé información. ¿Cuál es el motivo? No sé, es así. Nos cuesta mucho que cada vez que hay información de Ferrocarriles pasan horas y horas y horas. Y no atienden el teléfono, no contestan. Sí, no, no sé. La producción se estará tratando de comunicar. La producción me dice que nadie de Ferrocarriles está hablando. No, y recién... Podría ser alguien y explicar lo que pasó. Es que, mirá, recién estaba hablando con fuentes de policía. Este comunicado, perdón, este comunicado que acabamos de leer es de Ferrocarriles, no es de la policía, entonces... A mí me lo manda igual policía. A mí me dicen que esto es Ferrocarriles. Lo vuelvo a leer, lo volvemos a leer. Acá está. Siendo las 7.44 del día de hoy, o sea, hace una hora y cuarto, un poco más, se produce un corte de energía en catenaria debido a que... Porque para todo esto, además, no anda el servicio, ¿no? Exactamente, claro. Debido a que dos personas que indebidamente se subieron al techo de la formación 304, que por venida de Mar del Plata, fueron alcanzados por una descarga eléctrica de 25.000 voltios proveniente de la catenaria. Ambas personas resultaron heridas de gravedad y están siendo atendidas por personal de los servicios de emergencias. A raíz del suceso, los ramales de La Plata y Bosques, Vía Quilmes y el servicio Mar del Plata se encuentran con demoros. En realidad, si este es el comunicado, si este es el comunicado de trenes argentinos, es más la preocupación por el corte de energía... Sí, pareciera, ¿no? ...y por las dos personas. Para avisar que el servicio está demorado por esta prisión, exacto. O sea, no es dos personas están en grave estado, no, 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 lamentamos, no, no. El comunicado es para avisarte que el servicio está interrumpido, no para contarte que hay dos personas en grave estado. Aclaremos también, Fabián, que acá interviene Policía Federal, o mejor dicho, Jurisdición Federal. Por el tren. Por el tren. Por el tren. Las vías son Jurisdicción Federal. Si fuera bonaerense ya se habría, ya habría un comunicado, ya lo hemos enterado. Exacto. Sí, evidentemente el comunicado que me enviaron es ese mismo, por eso yo dije de Policía, quizá Policía tenga esa información hasta el momento y no tenga otra parte. También estaba consultando sobre la posibilidad de que estas personas hubieran muerto producto de esto y todavía la confirmación no la tienen, así que hasta el momento es eso, gravemente heridas por semejante descarga, ¿no? La verdad es que pareciera 25.000 voltios es una enormidad. Yo no sé si una persona hay antecedentes de que resista a semejante descarga. Lo que pasa que es verdad hasta que no se notifica a la familia, primero identificarlos, después conseguir dar con los familiares y notificarlos para que no se enteren justamente por los medios de comunicación o por un comunicado, tienen que hablar primero con la familia. Sí, así es. Bueno, nos vamos a ver a hablar de un caso, ya vamos a hablar con esto, cuando tengamos información la vamos a ampliar. Es un caso de un femicidio que a mí me costó entenderlo, leí la información y digo, no puede ser, no puede ser, no puede ser. ¿Ella tiene cáncer y él la va a atacar? Sí, Fabián, ella está internada. Lucía Morel, 64 años, estaba internada en el sanatorio San Carlos de la localidad de Maquinista Sabio, partido bonaerense de Escobar. Una enfermedad, bueno, una enfermedad problemática, no desconocemos si era terminal o no, pero una mujer que estaba lidiando con esa situación, con esa angustia, con ese hecho, de repente la va a visitar su marido, Norberto Rotantel. La va a visitar, se produce una discusión, no se sabe si en el forcejío le da la cabeza contra la pared o la mujer cae al piso, la tira al piso y golpea la cabeza contra el piso. Ya sea de una u otra forma, la mujer muere de manera instantánea. Una mujer que ya, de acuerdo a los informes que hay, ya era víctima de violencia de género por parte de este femicida, ya era víctima, no había hecho denuncia en ningún momento, ella por temor, nunca erradicó alguna denuncia policial o judicial. Pero los vecinos dicen que había habido antecedentes. Sí, sí, y por eso el fiscal cuando tomó declaración a algunos vecinos, le dice... El fiscal lo tenemos, está en el teléfono. Comenta esta situación. Cristian, Fabio, buen día doctor, Dómalo saluda, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por atendernos, doctor. La verdad, a ver, los crímenes no se entienden, los crímenes son, pero me ha impactado mucho, ¿ella enferma de cáncer y él la mata? Sí, efectivamente, es como lo dijeron ustedes, en realidad hay una diferencia en cuanto a la producción, en realidad la mujer golpea no contra el piso, sino contra la pared de la ubicación. Se produce una discusión en el auditorio, en la sala, porque a ella le estaban dando el alta y esta persona, la pareja, no quería hacerse cargo de ella. Ese es el motivo por el cual se produce la discusión. Y esto, me ha impactado por dos testigos presenciales, dos testigos directos, que observaban todas las secuencias, porque ellos estaban en la misma habitación cuidando a su madre, que estaba en la cama de al lado. Pero, ¿quién estaba internado? Perdón, internada. ¿Ella o la madre? No, ella, no, no. Lo que pasa es que la sala no era individual. Ah, no era individual. Había otra persona al lado. Exactamente. ¿Y son testigos? Claro, y tuvieron testimonios, fiscal, ¿tuvieron testimonios de la paciente que estaba en la cama de al lado? ¿Ya cómo fue? No, la señora, la paciente que estaba en la cama de al lado, no le pedimos toda la reclamación, porque es una mujer bastante avanzada en edad, no estaba bien de salud, no estaba muy lúcida. Doctor, doctor, le pedimos, a ver, mejoramos la comunicación, porque es una pena. Vamos a volver a llamar, doctor. Yo digo, uno de feminicidios escuchó y le he leído todo. No, bueno. Sí, el tema era, como la sala era compartida, esto fue presenciado por la señora que estaba obviamente internada, grave, y la chica que la estaba cuidando, la nieta que la estaba cuidando. Entonces, esos empiezan una charla, continúa con, levantando el tono, en una discusión, y en esta discusión es que se produce este zamarreo donde ella termina golpeándose la cabeza contra la pared. Ahora, esto te habla de la impunidad, una vez más, con la que se mueven estos enfermos. De una enfermedad de este tipo, de la enfermedad de este tipo, a ver, esa mujer necesita contención. No, bueno, pero es que lo decíamos la semana pasada, cuando también hablábamos de otro tema, porque lamentablemente todas las semanas tenemos uno, otro femicidio. Digo, están decididos a matarlas, ¿no? No importa, no hay nada que se interponga. Vos fíjate que ir al hospital, Fabián, y terminar con la vida de ella, o sea, tenés que tener claro que es un grado de obsesión, de enfermedad. Sí, quizás terminar con la vida fue una consecuencia que él no creyó, pero el hecho, digo, moral, ya ilegal, de ir a ver a una mujer con una enfermedad terminal, y en lugar de contenerla, atacarla, digo, este es el punto. Creo que él no pensó, la voy a matar. Lo que él pensó, voy a reventar. Es que ese es el punto. Muchas veces no miden eso. Son personas golpeadoras que no miden si cualquier momento puede estar esa consecuencia. Digo, ¿cómo en tu cabeza puede estar que voy a ir a un hospital a ver una persona que tiene cáncer, que además es mi mujer, a pegarle? No, y aparte, como dice Fabián, conocemos gente con cáncer. Sabemos que el estado después, un post-quimioterapia, o el estado es de debilidad. De contención total tiene que ser. No es una persona normal, para él esa persona es una cosa de él. Un horror. A ver, está el doctor Fabio. Doctor, a ver si lo escuchamos mejor. A ver, ahora me escucho mejor. Sí, perfecto, perfecto, doctor. Usted nos decía entonces que hubo testigos que vieron esto. Ella golpea, ella se golpea la cabeza contra la pared. Claro, las testigos presenciales son las dos hijas de la paciente que estaba en la cama de al lado. Ellas, cuando observan todo ese episodio, salen corriendo a avisar al personal de piso de enfermería lo que estaba sucediendo. Cuando regresan, ya la encuentran a ella desvanecida, le empiezan a hacer RCP, pero bueno, fue en vano porque la mujer ya había fallecido. Doctor, ¿y qué actitud toma este sujeto? Bueno, sí, este sujeto comienza a deambular por el pasillo y diciendo que él no había hecho nada. Ah, negando todo. Si más niega lo que ha hecho. No, no, el perfecto perfil de un psicópata femicida, doctor, digo, porque la realidad es que seguramente fue a eso. Más allá de que quizá la consecuencia en su cabeza no era esta la que deseaba. Fabio, ¿queda detenido? Está prendido desde ayer a mi disposición y ahora en un ratito le estoy tomando declaración y pidiendo la convalidación en detención por la figura de femicidio. Un dato particular es que estas dos testigos ingresan al sanatorio el día viernes pasado por el cuidado de su madre. Y en estos días lograron un acercamiento con esta mujer y ella les cuenta que era víctima de malos tratos, de episodios violentos por parte de su pareja, pero que nunca lo había llegado a denunciar porque le daba pena, porque era bueno, ¿no es cierto? Bueno, esos son los datos que recabamos ayer de testimonio de estas dos personas, ¿no? Sí, claro. Que habían entrado en confianza con esta mujer en estos días que compartieron la habitación. Estas dos personas ya declararon... Sí, sí. Ya declararon. Sí, ayer. Sí, ayer mismo en el sanatorio le tomé declaración. Doctor, buenos días. Gastón Marote lo saluda. ¿Qué tal? Calculo yo que en estas horas usted cambiaría la carátula y la figura de aprendido de este hombre por la de imputado. No, nosotros desde el primer momento, cuando ayer al mediodía recibimos el testimonio de estos dos testigos, no tuvimos dudas de calificar el hecho como la figura de femicidio. Pero la detención, digo, hacer concreta la detención y no una prevención. La detención la vamos a hacer por la misma calificación, por la figura de femicidio. Doctor, que no haya tenido denuncia previa sobre hechos de violencia, hace que sea, digamos, la pena judicialmente, hablo, ¿no? Digo, menor o no. No, no, porque la figura se agrava por el contexto. Nosotros hay veces que no tenemos, como en este caso, denuncias anteriores, pero sí tenemos un contexto, un contexto de violencia de género por parte de testimonios recibidos en cuanto, en este caso no hay, pero bueno, familiares, vecinos, conocidos, que nos dan una ilustración acerca de cómo era esa historia de este matrimonio para probar que esta mujer era víctima de violencia de género. Doctor, ¿tiene información si estaba por darle el alta a la paciente? Claro, sí, 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 sí. En realidad la discusión comienza porque le iban a dar el alta a la señora y este imputado no quería hacerse cargo del cuidado de ella. ¿Y ella tenía hijos u otros familiares que la fueran a visitar? ¿Le consta? No, hasta al hospital no fue nadie durante su internación, no iba nadie, el único referente que tenía era él. Y estuvimos haciendo ayer distintas averiguaciones y no pudimos dar todavía con algún familiar cercano al matrimonio. Ahora, doctor, usted lo acaba de mencionar, quizá pasó el dato, pero eso puede haber originado la discusión, digamos, él no quería hacerse cargo de la mujer. Exacto. Sí, 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 sí. Eso fue dicho por los dos testigos que escucharon y vieron todo el momento, ¿no es cierto? Ahora, doctor, ¿él niega el hecho final o él niega todo el episodio? Mira, todavía no le recibí declaración a él, eso lo vamos a... esto fue lo que trascendió en el sanatorio en el día de ayer. Ahora, cuando tengo oportunidad de defenderse, cuando le reciba declaración, ahí vamos a escucharlo y vamos a ver cuál es su defensa, ¿no es cierto? Porque, la verdad, lo que yo no... yo le decía a usted, así arrancamos el diálogo, bueno, los crímenes no se comprenden, los crímenes se informan. Pero, al menos nosotros y la tarea de ustedes es juzgarlos. Pero, digo, conceptualmente no me entra en la cabeza que una persona vaya a ser violenta con otra que tiene una enfermedad terminal y que está internada en un hospital. No me entra en la cabeza. Pero es que le fue a decir que no quería cuidarla. Por eso, todo no me entra en la cabeza. O sea, el doctor dice que ella le estaba por dar el alta y él fue a decirle que no quería cuidarla, que no quería hacerse cargo de ella. ¿Qué edad tiene este sujeto, doctor? 70 años, aproximadamente. Oh, grande para decir estas pavadas. Grande, claro, obvio. Para pensar tan mal, digo. Qué mal que se está bien. Vaya uno a saber... Si los jóvenes tuvieran permiso de pensar mal, digo, pero capaz que un joven de 20 años puede estar confundido. Un señor de 70, no. Vaya uno a saber desde cuándo esta mujer era víctima de... Eso claro, no lo podemos... ¿Es verdad, doctor, que los vecinos de la casa donde ellos vivían juntos han corroborado que había gritos, que se escuchaba? Exactamente. Hay un trascendido de algunos vecinos que, vale, voy a tomar declaración hoy, que escucharon, escuchaban episodios de gritos, de violencia y demás. Pero bueno, todavía tenemos que identificar a esos vecinos y recibirles su testimonio. ¿Doctor, le cabe domiciliaria a este asesino por la edad que tiene? Yo no... La verdad que en este momento, porque tengo que chequear bien la edad que tiene, pero bueno, no solo por la edad merece la prisión domiciliaria, sino hay que evaluar, será cuestión del juez de garantías que resuelva frente a algún pedido por parte de la defensa, algún pedido de prisión domiciliaria ante un pedido de prisión preventiva mío. No lo sé, la verdad que no sé qué irán a disponer y demás. ¿Ya tiene un abogado esta persona? Él está asistido por el defensor oficial, sí, exactamente. Yo le voy a decir una frase, doctor, por favor no lo tome, no es con usted lo que voy a decir, pero voy a hacer el comentario. Mire lo cruel que es el sistema, que si él tiene más de 70 y termina en domiciliaria, él logra lo que quería. Claro, era un privilegio. Totalmente, total. Es que es así. Así, así, lamentablemente lo que digo, ¿no? No es culpa suya, es por la ley, es así. No, 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 ya sé, hay una ley que lo determina y hay un juez, hay un juez. No es una crítica niagusteña al juez. No, por supuesto, no, por supuesto. Tiene más de 70, los defensores de él van a pedir domiciliaria y él vivirá preso en su casa sin ella. Y alguien lo va a tener que cuidar, ¿no? También. Es lo que quería. Evidentemente. Que lo cuiden, comer en su casa, dormir en su casa. Doctor, perdón, en el caso de la domiciliaria, como decía Fabián, ¿puede que haber la posibilidad que ella se quede en esa casa y él se tenga que ir si la casa es de ambos? Pero ella falleció. Perdón, 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 sí, 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 perdón, perdón. Si no me... Ah, pensaste... Ah, ok. No, 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 perdón. No, 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 de todas formas, doctor, decía usted cuando mencionábamos esto de que, digo, a él también alguien lo va a tener que cuidar, porque, digamos, si vivían solos, ella muere producto de la golpiza de él. Sí, depende del dinero que tiene contratar el empleado. Igual estamos haciendo una suposición que, a ver, no es que el juez va a disponer la prisión domiciliaria, hay un montón de factores que pueden llevar a la decisión del juez de no otorgársela, ¿no es cierto? O sea, no es que sí o sí tiene 70, va a prisión domiciliaria. Eso será una cuestión de valorarlo por parte del juez, ¿cierto? Lo que diga el juez. Doctor, le agradezco mucho por hablar con nosotros. No hay que... No hay que... Muchas gracias. Hasta luego, doctor Cristian Fabio, ayudándonos a entender esto, contándonos, confirmando esta información de que fue al hospital, la buscó a quien era su pareja, le dijo que no la iba a cuidar, ella enferma terminal y encima la mató. 70 años. Bueno, ayer Santiago Yellen, con un equipo de producción de nuestro programa, fueron a la zona de la terminal de Omigus de Retiro. Después también tenemos imágenes de Comodoro Pi, de los tribunales, porque ustedes saben que ayer comenzó a trascender que un grupo de empleados se están pidiendo que no... La feria judicial ya se terminó, pero que vuelva a haber feria judicial por el estado de edilicio de los tribunales. Digo, esto es Comodoro Pi. Lo curioso es que están uno a cuatro cuadras de lo otro. Casualidad total. Sí. Pero uno, igual creo, perdón, que Comodoro Pi, al lado de la terminal, es Suiza. Bueno, la terminal no solamente tiene el problema de los baños, no tiene otros tantos problemas que ya les voy a... Bueno, acá ahora vamos a la terminal, a ver. Sí. Bueno... Bueno, esto es el barrio 31 que ha mejorado con respecto a lo que era. Pero fíjense, por la calle que pasó ese camión, es la calle por la que entran y salen los micros. Sí. O sea, no se pudo organizar de tal manera. Esto no se ha organizado. Acá también tiene que ver la obra del Paseo del Bajo, ¿no? Sí, exactamente. Está todo, digamos, hay mucha obra y realmente es muy complicado llegar hasta la terminal de Omnibus de Retiro, por donde en esta época de temporada alta pasan más de 50.000 personas por día. Sí. La verdad que el estado es lo que estamos viendo. Está sucio, los baños no están en condiciones, hay un olor nauseabundo. Hay baños que de hecho están cerrados, quisimos entrar a un baño y no pudimos porque estaba trabado en el medio de la terminal, en uno de los puentes donde más gente pasa. Esto es lo que rodea. Esto es lo que rodea la terminal, hay puestos callejeros de venta de comida que nadie controla. Bueno, acá en este punto paremos porque se ha hecho un gran trabajo en la zona de Once y en la zona de Caballito. Se ha hablado mucho del tema de mover los vendedores ambulantes. Esto rodea la terminal. Bueno, acá parece que no. El Retiro parece tierra de nadie. No, 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 no. Esto es entre el San Martín y la terminal. Entiendo que no. Y también la parte de atrás. Exactamente, es toda la parte de atrás por donde ingresan los micros. Los micros ingresan por esa calle en estos momentos y se cruzan con... Tienen que pasar a paso de hombre, obviamente, porque hay mucha gente en la calle comprando comida que nadie controla. Pasan los camiones que también están en parte de la obra, más la gente de la... Esto es la terminal de adentro. Hemos grabado, grabamos con telefonitos a propósito para que nadie, si fuíamos con cámara, que no crean que querían que... Nada, que teníamos miedo que nos saquen con cámara. Sí. Por eso fuimos con... De hecho, cada tanto nos miraban como... ¿Por qué estábamos haciendo? A veces se sorprendió. No me dijiste que había seguridad privada. ¿Cómo? Que había seguridad privada, eso te sorprendió. Sí, me sorprendió que había efectivos de seguridad privada que cada tanto... Obviamente fuimos con un productor, con Diego Ruiz, que estaba también en la zona. Fíjense, esto es en las plataformas. En ruinas todo, claro. Eso es en las plataformas donde pasan las 50.000 personas por día. Están esos... Pozos. Sí, son montículos. Lo que pasa es que cuando vos... Claro, vos estás... El pozo, fíjense el pozo que hay al lado de la plataforma. Santi, cuando vos estás en las plataformas para abordar los micros, Fabián, abajo lo que están son los depósitos de cada una de las líneas. Claro. El colectivo, entonces, donde despachan las encomiendas. Sí. Entonces, ahí deben estar arreglándolo, porque antes tenían rejiza solamente, que también era un río. Claro. Es el montacara que vos decís, de lo que estás diciendo. Claro. Pero ahora fíjense que estás sin la reja, justamente, y solamente... Chico, ahí se te escapa. Demarcado con eso, claro. Ese es el problema. Tenemos unas imágenes de los baños también. Sí, hay baños que, como te decía, que están cerrados, que no podés entrar, y el que está abierto, la verdad que hay un olor nauseabundo. Y cuando entrás, te encontrás con que... Bueno, esto es otra cosa. Para cargar el celular, te cobran mínimo 30 pesos por 15 minutos. Esto tiene audio. Si lo quieren poner, está con... A ver, dale, dale, dale. Bueno, quiero cargar mi celular acá en la ocasión de retiro. Para comenzar, dice que toque... Entonces, la pantalla, bueno, ponemos batería, conectamos un dispositivo al cable A, lo identificamos, y te da la opción. Si querés 15 minutos, te cobra 30 pesos. Media hora, 35 pesos. Y si querés cargarlo una hora, 40 pesos. O sea, cargarlo gratis en algún lugar, acá, no existe. Literal, ¿eh? Literal, ¿eh? Y como es esa maquinita, hay varias... De eso hay varias cosas. Con billete. Con billete. Con billete. ¿Te lo devuelta, te dan cambio o tenés que tener exacto? Me parece que no te da cambio. Claro. O sea, que tenés que tener los 30 pesos. Bueno, estos son los baños. Pero ellos siguen... Fíjate, no funciona. Ahí está, ¿eh? Encima que algunos están cerrados. El que está abierto tiene este problema de que los inodoros, algunos no funcionan. Pero es como dijiste, Fabián, vos el otro día. La dejaron venir abajo. Yo te digo, yo viajé años y años pasé por esos baños y hace muchísimo tiempo. De verdad, era cuando recién casi estuve inaugurado. No, era una muy buena terminal. La dejaron venir abajo, la abandonaron, empezaron con los curros de todo tipo. Vete que esta obra que tiene, 30 años. Total. Para hace 30 años era una obra importante. Total, total. Después se dijo que quedaba chica. Después aparecieron otras terminales. Liniers, la misma de Delepiane que no se usa. No entiendo por qué no se usa. Y hace más calor, y hace más calor. Adentro que afuera. Lomas, el talar, después aparecieron otras terminales. Otra cosa que me llamó la atención. Hay ascensores. Pocos, pero hay. Andan. Andan, están sucios, como estamos viendo ahí también las calles que están sucias. Y tiene para poner un cospel. O sea, yo lo quise usar igual sin cospel y me dejó usarlo. O sea, que evidentemente el sistema del cospel no funciona. Pero vos llegás hasta el ascensor. Un ascensor con cospel. Con cospel. Todo se paga. Tenés también unos televisorcitos frente a una determinada línea de asientos, de hilera, en donde si vos de pronto tenés que esperar y querés mirar televisión, ponés un cospel. Una pregunta, si yo, ¿es verdad que hay baños de las empresas? ¿Baños para los empleados de las empresas? No, que por ejemplo, tal baño es de esta empresa. Y no te dejan entrar. Ah, eso no lo, la verdad no lo que es eso. No, que yo sepa no, pero bueno, salvo que pasan ahora. Y te sumo dos cosas. No sé, no sé, pregunto. Prostitución, menores de edad, en los baños, que habría que chequearlo. No sabemos. Y es la entrada al país esto, o sea, es como llegás a... Ah, bueno, claro, sí, claro que es la entrada. Hay muchos turistas que toman un micro para ir al interior. Bueno, otra cosa, las escaleras mecánicas no funcionan. Fíjate ese turista. Bajo a... Bajo caminando, pero caminando él, o sea, no, no, que... Claro. Porque no han dado la escalera mecánica. Mirá, si querés ponerlo de vuelta es insólito. Tiene audio también, de hecho le preguntamos. A ver. Mirá. Baja caminando por la escalera mecánica. No funciona. Claro, al no depender ni de nación ni de ciudad, y depender de nación ni de ciudad, perdón, se te arma este vacío. Claro. La semana pasada... Llamaron a una licitación, la licitación quedó desierta, tienen que llamar a otra. Acabo que decías vos, ¿por dónde van los micros? Claro, claro. Coinciden los micros, los camiones, la obra... Igual yo quisiera no estigmatizar a la villa, porque al barrio 31, porque, ah, el lío es porque barrio... No, no, el lío es porque la calle es un lío. Claro, no por el barrio. No por el barrio. No, no por las barricadas. No quiero estigmatizar. Ah, porque van al lado de un barrio, una barrio de emergencia, entonces lo van a robar. Pero no todos los que viven en la ciudad, en el barrio 31, son delincuentes. No, la mayor parte no. No, claro. Cuando hicimos el informe, adentro de la terminal, hace más calor que afuera. Mirá, mirá este baño, mirá. Ahí están los baños. Mirá el baño. Con candado. No, una vergüenza. Ah, o sea que pará, 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 pará. Bueno, maestra Imagen, alguien tiene la llave de ese baño. Claro, obvio. Sí, pero debe estar... Ah, entonces lo que yo preguntaba tenía sentido, porque yo pregunté, ¿no hay baños en mejores condiciones que son de algunas empresas? Se lo tienen a ver, tenés que pedir las llaves. Vos sos empleado, es decir, yo no voy. Claro. Yo quiero limpiar mi propio baño, yo me... Está bien, lo cual tenés que pedir las llaves para ir al baño, si sos... No, sos el empleado de una empresa X. No, se lo puede, pero vos... Como turista no. Como turista no, pero como turista no. O sea, lo que uno creía, que en realidad estaba cerrado porque estaba en mal estado, no, es que está en buen estado... No sé, dejame, capaz que estoy equivocado, pero dejame pensar que... Porque a mí me contaron que los empleados se habían hecho un planteo. ¿A dónde vamos? ¿A qué baño vamos nosotros? Y la parte gastronómica está en buen estado, se ve limpia, ¿eso o no? No, y lo que pagás, ¿no? Pero es como decía, Javier, cuando la culpa es de varios no es de nadie, y acá no se pueden echar culpa, porque tanto Nación como Ciudad tienen el mismo signo político. Mientras, mientras... Y a Otero lo conocen todos. Mientras, se llama a la licitación que va a demandar un año más, año y medio más, hasta que llegue el nuevo dueño, hasta que arranque... Esto hay que hacerlo de vuelta. Hasta que arranque... Van a pasar dos años... Y Otero va a seguir esos dos años ahí. Pero más allá de Otero, no Otero, que tendría que ir corriendo. Sí, ya, claro. Pero más allá de eso, digo, me parece que acá el tema es ¿vamos a estar así dos años y medio? Es lo que yo hablaba la otra día con el jefe de gobierno de la ciudad, con la RETA, digo, a metros de este lugar está la obra más importante de la ciudad de los últimos 40 años, que es el Paseo del Bajo. A pocos metros está la estación Mitre del tren, que quedó extraordinariamente bien. Es una maravilla, parece una estación europea. ¿Por qué no hacen algo? No sé, estatícenla mientras, no sé, no sé. Tómenla durante un año a cargo el Estado y después vean, no sé. Por lo menos que ande el Ovaño, que los ascensores funcionen, tampoco es tanta plata. Lo único que a mí no me sorprendió... La institución quedó espectacular. Pero ¿por qué no le dan licitaciones a otros? No, porque los que se han presentado no han presentado propuestas que cumplan con las expectativas. Editorias para darles determinadas. No es raro eso, claro. Peor de esto van a presentar. El propio Otero se presentó también. Pero, Fabián, ¿los nuevos van a presentar algo peor? Le presentó Otero y Neus. Pero a Otero no se la pueden dar, porque es un tipo que... Se la van a dar. Ah, bueno, anda a contárselo al gobierno. Anda a dárselo a un tipo que claramente a lo único que hizo hasta ahora fue negociado. Contáselo al gobierno. Bueno, el gobierno tendría que visitar la estación para ver de qué manera está. Pero la visitaron ya. La estación quedó desierta. ¿Pero por qué queda desierta? Porque lo que propusieron no sirve. Lo único que mejoró... Peor que esto no va a estar. Cortito, lo único que mejoró fue el tema de a raíz de los robos que hubo la semana pasada. Hay más policía. Hay más policía. Pusieron una torreta, creo. Pusieron una... Exactamente. Reaccionó Santilli. No, Santilli te reaccionó en una hora. Santilli te reaccionó, te puso una torreta, te puso policía. La pregunta, ¿hay más seguridad privada ahora? Eso es en la estación particularmente. Pero en las afueras está la policía. También está el lío de que creo que estaba Gendarmería y Gendarmería se fue hace como un año. No, no me dije Gendarmería. Dos años. Dos años. Se suma todo también. ¿Por qué abandona el lugar? Es la tormenta ahí porque te dice que faltan... que Gendarmería está enfrente. Sí, claro. Te dice que faltan gente. En el interior del país falta gente o acá en la... La frazada corta. Abandonan. Bueno, caminamos cuatro cuadras bajo el sol a las 9 y 40 de la mañana, 9 y 37 de la mañana y nos vamos a Comodoro Pi donde hay un grupo de empleados que dicen que así no se puede trabajar. Néstor Espósito, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal Fabián? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, muy bien. No sé si estás muy cerca y la terminal de micros la viste últimamente o no. Ya, yo paso por ahí cuando voy a Comodoro Pi o bajo del colectivo en retiro voy caminando esas cuadras. Además de ver la terminal y alguna vez has tomado el subte por ahí, el trayecto desde la terminal hasta Comodoro Pi es realmente un suplicio. La obra del bajo hace que además llegar y llegas con todos los zapatos embarrados, si hace calor, no tenés forma de repararte en ningún lugar. O sea, el hecho de llegar a Comodoro Pi es un suplicio y las imágenes que están mostrando de lo que es Comodoro Pi bueno, también es un suplicio pero, a ver, el tema está ya ahora pero no es de ahora. Mariel hace muchos años que camina por ahí y lo sabe. Comodoro Pi está muy descuidado desde hace mucho tiempo. Néstor, hasta es complicado llegar porque está cortado, hay obras, entonces es muy complicado llegar a cada lugar de esos. Es imposible llegar con los zapatos limpios. Bueno, imagínate. Ahora, Néstor, buen día. Mariel Dilenarda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mariel? Sí, y en esa sala que es puntualmente digamos la que detonó, me parece que el término además sirve, el viernes, hemos compartido muchas horas. Fabián, ¿qué fue puntualmente lo que pasó? Que Néstor nos cuente porque, ¿qué fue lo que se desbordó? Cañerías, o sea, las fotos que vimos fueron realmente complicadas, ¿no? para seguir trabajando ahí. Se rompió un desagüe cloacal, ni más ni menos que eso. Se rompió un desagüe cloacal, empezó a inundar, a ver, entrando a Comodoro Pi, la foto esa que ves de las escalinatas, la sala de periodistas está entrando, pasando la línea de ascensores hacia la izquierda. Exacto. Atrás de eso, como saliendo por la calle donde ingresa habitualmente la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuando va a declarar, ahí a la izquierda hay una zona de baño. Ahí se rompió un desagüe cloacal y ahí empezó a filtrar toda el agua con, bueno, con desechos cloacales, inundó todo ese pasillo, inundó parte de la sala de periodistas y, bueno, todo lo que encontró a su paso, no anduvo discriminando entre despachos de jueces y la sala de periodistas. Igual hay que decir, Néstor, Fabián lo sabe también porque ha recorrido seguramente muchas salas de todos estos lugares, no estaba en condiciones la sala y también me hago cargo de la de gobierno que la otra vez se inundaron los aires acondicionados y también quedó toda inundada, ¿no? Digo, no son precisamente lugares que vos decís se preocupan por mantenerlos en condiciones. Acá tenía un parquet muy antiguo que me imagino cómo habrá quedado después de esto. No, pero además, por eso mismo te decía, esto que está allá ahora y que se conoce ahora no es un problema nuevo. Ahora, a esa eclosión porque está todo inundado, bueno, estás viendo la foto, está todo inundado, hay que sacar el agua con secadores, el olor es nauseabundo, además es un foco infeccioso complicado porque lo que aparece allí, la suciedad de ese agua, te podés imaginar de dónde proviene. Pero la falta de mantenimiento, la falta de estructura, los baños que están clausurados o parcialmente clausurados con sus sinodoros y sus migitorios rotos, con sus cañerías tapadas, con la mampostería mal puesta, esto en cuanto a lo que tiene que ver con la infraestructura. ¿Por qué llegó a esta situación? ¿No tiene mantenimiento el edificio? Mirá, el edificio depende de la Cámara Federal de Casación Penal. Hay un presupuesto asignado que es el que tiene que ver con el tema de la limpieza. Hay una empresa de limpieza que pasa limpiando por ahí habitualmente. Durante la feria judicial, durante todo el mes de enero, la verdad es que pasaba un poco. Y yo no sé si eso tiene que ver con que se haya roto un caño o no, pero lo cierto es que el edificio es muy grande, pasa mucha cantidad de gente y no sé si da abasto con el personal que tienen como para mantenerlo. Pero Néstor, lo que te quería decir es que no es solo limpieza, si se tapó una cloaca es mantenimiento, digo, tiene que ir a desagotar la cloaca. Sí, el tema... Otras cuestiones, a ver, más anecdóticas. En el piso, en el piso más de arriba, en el penthouse, digamos, el edificio, funcionaba un bar, una cafetería. Sí. La cerraron y ese lugar hoy está utilizado como depósito de expedientes. Claro. En la mayoría de los despachos de los jueces, cuando vos entraste, tenés que andar esquivando expedientes porque hay pasillos que son muy chiquitos de apenas unos 50 o 60 centímetros porque ahí están los expedientes puestos directamente en el piso. Néstor, y dicen que en la sala donde hay expedientes hay roedores, que hay material comido por ratas, ¿esto es real? Claro. Sí, claro. Además, en el momento en que estalle un incendio en algún lugar, todo lo que hay adentro son todos papeles y hay mucha madera también. Uf, si hubiera haber un incendio en Comodoro Pi, todo lo que uno va a decir, todas las teorías que se van a tejer. No, la pregunta es qué van a hacer ahora, si se van a retomar las actividades o si está previsto algún arreglo, algún mantenimiento, algo. Julio Piumato pidió ayer feria judicial en Comodoro Pi y hasta tanto se resuelvan todos estos problemas. A mí me parece inviable que eso ocurra porque obligaría a todas las actividades. De la Cámara Federal de Casación Penal. La Casación, depende. La Cámara Federal de Casación Penal es la que tiene la superintendencia. Néstor, te agradezco mucho, un abrazo. Otro. Hasta luego. Bueno, ahí está la situación de Comodoro Pi, parece que dijeron, no, no, es lo que hay. Vivimos en un país donde está todo agarrado con alambre, Fabián. Además, el mismo baño para todos. Los baños, por lo menos en el quinto piso, son un desastre. Están mejoros de una estación de subte que pasan miles de personas por día y que muchas veces no lo cuidan que los baños de Comodoro Pi. Entonces, los pecanistas tienen que trabajar en estas condiciones. Bueno, 9 y 44 de la mañana, ayer nos ocupamos largo y tendido del tema de la mole mole. Toda la situación, él tiene tovillera, ella, su mujer, tiene tovillera, viven en diferentes casas, el testimonio que sacamos a una amiga de una vecina, que a su vez es amiga de la mujer de la mole, Estefanía, que fue, según ella, amenazada por la hija, Melina, y Tomi ha logrado algo que hasta ahora no se había logrado, que es los testimonios, primero de la negra, o sea, la mujer de la mole mole, y segundo de la hija de Melina, que por, Marina, la tengo con Melina, la tengo con Melina y Marina, que son las dos, que es la primera vez que hablan. Sí, y hasta te diría que Marina es la primera vez que públicamente habla teniendo en cuenta, considerando que en su momento, bueno, la negra estuvo en el bailando, la mole salió campeona, siempre se manejaron los hijos del matrimonio con un perfil extremadamente bajo, estuve conversando mucho en forma privada, tanto con la negra como con Marina, ahora vamos a escuchar de su propia boca lo que tengan para decir, simplemente, lo que quiero acotar a nivel personal, vos también las escuchaste, es que las entiendo, las entiendo, ellas son víctimas de una situación familiar. Yo las entiendo y vamos a poner los audios y vamos y agradecemos a las dos que hayan decidido hablar con nosotros, pero también te digo, ellas se quejan de lo que dicen los medios, la negra aclara un poco más y Marina aclara en una parte, una parte, sobre todo cuando habla de la plata y está bien lo que dice, tiene razón, pero tampoco aclaran todo el tema, porque lo que ellas defienden, lo van a escuchar en los audios, es la hipótesis es nuestra vida privada, ¿por qué tenemos que andar explicándola? Porque son públicos. Bueno, ese es otro debate, pero me parece que la familia de la mole no termina de comprender lo público de quien es la mole, que ganó un bailando y que todo lo que le va a pasar hasta el final de sus días va a tener repercusión. Y que actualmente también vive de esa popularidad, ¿no? Y que vive de esa popularidad. Y hace cosas que no son correctas, Galgo, si así te puedo nombrar muchas más. Puedo mencionar algo y no me quiero meter, digo, pero acá, más allá de lo público-privado, esa es una denuncia por violencia, con lo cual, desde el momento que vos... Bueno, ella en el audio, pará, 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 ella en el audio que la Tomi va a poner, le baja el tono. Bueno, sí, sí. Que es la propia denunciante. Arranquemos a ver por... Marina. Por Marina, por la hija. ¿Sabés por qué? Porque entiende en algún punto la encrucijada en la cual ella... Sí, sí, Marina te termina de explicar el contexto en el que se siente la familia hoy y la negra habla de la relación de ella con la mole. A ver, vamos a ver. Porque aparte, Marina, Fabi, pensá una cosa. Están en el tapete y están siendo cuestionados su papá y su mamá. y es muy difícil para un hijo más allá de todo el contexto poder tomar partido. Igual, otro dato, Marina es el nombre que generó esta discusión entre la mole y Cristina porque él decía que ella no era legítima hija de él, ideológica. Y en este momento le está acompañando mucho a su mamá, como bien contaba Nancy ayer, la negra está en la casa de un primo y Marina es quien en forma constante va a asistir a contener a su madre en este momento y también está viendo a su padre. Es como el nexo que... ¿Están en casas separadas porque están peleados o porque la ley hace que estén en casas separadas? Claro, se solicitó una restricción perimetral, no se pueden acercar. Más allá de la tovillera, recordemos, Mariana, que sigue vigente la restricción perimetral. Él no se puede acercar a 300 metros. A menos de 300 metros. Ella tampoco porque son dos tovilleras paralelos, ¿no? A ver, cuando están a menos de 300 metros se activan las tovilleras, con lo cual suena una alerta a la policía. Sí, había un lío de que creo que vivían, que eran 1.500 y ellos vivían a menos metros porque parece que no eran 300. Había todo un debate. Claro, porque la negra se había quedado en principio en la casa de la mejor amiga que quedaba a dos cuadras ahí en el barrio de Río Segundo y después la justicia terminó determinando que se tuviera que ir a la casa del primo que es más o menos a 15 cuadras. Dije bien. Bueno, la palabra entonces de Marina que por primera vez rompe el silencio y efectivamente tiene mucho palabra. Marina, la hija de la molemo. Es decir, la hija del matrimonio. Hola, negro, escucha, me emociono que es muy largo. Hola, negro, ¿cómo andás? Soy la negra. Hola, negro, escucha, me emociono que es muy largo. Eso es lo que nosotros queremos, el cuidado de la familia porque allá más allá me diéte con mi papá todo, pero nosotros no queremos salir a ningún lado, no queremos ningún medio. Queremos eso, que nos cuidan la familia y que nosotros no somos mediáticos. Yo te digo la verdad este tiempo han dicho cosas barbaridades, horriblemente, un montón de cosas han dicho. y la verdad nosotros por el momento no, una, nunca salimos a hablar, no, no, no nos interesa lo mediático, yo entiendo su trabajo, yo entiendo todo perfecto y ojalá que Dios le dé millones de noticias para hablar. Pero nosotros no queremos esto para nosotros, nosotros no queremos ventilar nada de nosotros hasta que nosotros podamos arreglar bien y decir, bueno, sí, ahora podemos salir, ahora nosotros tenemos que hablar, tenemos interno familiar, queremos acomodar esto, pero lo que se está diciendo de mi papá no es todo lo que se está diciendo, las barbaridades y quiero que que entiendan ustedes como nosotros, como familia, nos duelen las cosas que nos dicen porque ustedes, o sea, digo ustedes en general, perdón que te involucre, pero se habla del tema y no es solamente que se hable del programa y se apagó la cámara y después siguen las redes sociales, a mí hasta me llegaron a decir ¿por qué no defendes a tu mamá? te vamos a encerrar en una pieza y te vamos a moler a golpe porque por todas las cosas que se dicen y no es tan así, no es tan así, tan dramático como se está haciendo, no es tan así, entonces como que uno también ni siquiera tiene derecho de abrir sus redes sociales porque es una barbaridad que dicen, cosas que dicen, por eso nosotros no queremos salir de esto que sea mediático, no queremos decir cosas que digo, pero yo te agradecería de corazón que vos digas lo que tengas que decir obviamente es tu trabajo, pero por favor, con respeto, con respeto a nosotros porque tenemos familia, yo soy madre, tengo hijos, yo trabajo, es un pueblo, es un pueblo, acá trabajamos, acá estudiamos, no somos ninguno mantenidos, como dicen que somos, todo mi hermano trabaja de albañil, mi hermano está estudiando, yo estoy estudiando y todos tenemos que salir a estudiar, obviamente acá la gente del pueblo sabe lo que somos nosotros, más allá que hay personas que acá en el pueblo se ponen a, se prenden en la crítica, la verdad que no, eso tampoco lo entiendo, porque uno mira y te va a decir, ¿por qué hablo esto? ¿de qué hablo? ¿por qué si ni siquiera nos conocen? ¿o si ni siquiera hemos tenido relación más que una hora y un chao? ¿por qué sale todo esto ahora? Bueno, en fin, uno por ahí no entiende, cuando uno está en el suelo, ¿qué hacen? Más tierra te tiran. Te pateamos. Entonces, yo entiendo su trabajo, nosotros no vamos ni a confirmar, ni a negar nada, eso es un problema de mi mamá y de mi papá, que primero los tienen que solucionar ellos, después de solucionar ellos tenemos que hablar como familia, después de hablar con familia, mi papá si querrá hablar, que hable, pero por el momento lo mediático no lo queremos hablar, porque primero tenemos que arreglar nosotros las cosas y si se habla todo esto mediático, se dice, no se dice, no se dice, qué sé yo, es todo un tema y es muy doloroso para nosotros, que nosotros no estamos acostumbrados. El mediático siempre fue mi papá, nosotros no, acá todos trabajamos, todos trabajamos, todos tenemos que salir a hacer las compras, nosotros no tenemos ni mucama, ni empiada, no vivimos en unos departamentos que podemos estar encerrados, no, vivimos en unas casas normales donde podemos salir a comprar, donde tenemos que salir a hacer un montón de cosas y esto, lo mediático, sinceramente, a nosotros no nos agrada y mi mamá en ningún momento está sola, está muy contenida con la familia, mi papá también, son nuestros padres, los amamos los dos, problemas de pareja, son problemas de pareja, nosotros nos metemos, pero no es toda la barbaridad esa que se dice, no es así, y te agradezco de corazón, negro, si cada vez que vos tengas que hablar, tenga esto, el cuidado de la familia, porque el mediático y el famoso es mi papá, nosotros no, te lo voy a agradecer de corazón, y disculpa si no te puedo ayudar en más nada, pero bueno, es lo que hemos decidido. Bueno, es muy clara en su poco. Bueno, a ver, Nancy, vos la que más conocés por este lío. A ver, lo que no están teniendo en cuenta es lo siguiente, trascendió la declaración de la negra, quizás no debería haber trascendido porque es la declaración judicial. Explica por qué ella le pide. Exactamente, entonces, todo lo que ellos intentan minimizar, es imposible que el resto lo minimice, porque nosotros tenemos las palabras textuales que dijo ella en la justicia, donde habla de la discusión, dice cómo comenzó, habla de los golpes, habla de 30 años sufriendo violencia de género por parte de él, con lo cual, bueno, uno entiende que ellos no quieren que esto se haga mediático, pero los hechos que ocurrieron, ocurrieron, porque la negra lo relata y porque la justicia está actuando en consecuencia. No actúa porque sí, la justicia pone esta perimetral, pone estas tovilleras porque está cuidando la integridad física de la negra, y por más que ni ella ni sus hijos a esta altura tomen en cuenta la dimensión que tiene esto porque ellos lo han naturalizado, es un hecho grave. Sí, yo coincido en todo lo que decís, es una síntesis perfecta de la situación. Ahora, es como que no terminan de convencerse, vuelvo a decir lo que dije más temprano, de lo público que son ellos. Sí, a ver, ellos... No se acostumbran a que la gente va a hablar de ellos. Es verdad lo que dice ella y lo que recién decía también Tommy, incluso estando en el Bailando aparecía la negra, pero los hijos no, los hijos siempre se mantuvieron al margen. Algunos trabajan con él, también sí, pero no se mostraron mediáticamente. Entonces ellos lo que dicen es, bueno, esto de tener las cámaras en la puerta de casa o que no llamen, no están acostumbrados y no les gusta. Digamos que si bien hay muchos casos de denuncias de violencia de género, lo comentamos a diario, no es común que un padre y una madre tengan tobilleras. Tampoco naturalizamos. No, hasta creo que ellos están naturalizando algo que... El hecho de que nosotros hablemos de los temas de estos todo el día pareciera que hay 40 millones de argentinos de los cuales 20 millones tienen tobilleras y 20... No. Lo que pasa es que ellos no entienden cómo se llega a eso. No le quita fuerza al tema. Lo que quiero decir es, ellos tienen que entender lo inusual de la situación. Pero a ver, ellos se criaron en una familia, en una casa donde los padres permanentemente discutían y él le pegaba. Y eso se toma como natural desde que nacieron hasta ahora. Sí, porque es un poquito favorable a él. Coincido con vosotros. Para ellos es natural esto de que haya una discusión y él le pegue, a mamá no le pasó nada y mañana van a estar juntos de nuevo y ella le va a estar cocinando como todos los días. Entonces, cuando llegó el punto en el que ella se cansó y hizo la denuncia, ahí hace un clic. Ahí los deja a todos desorientados dentro de la familia. Claro, pero hay una cuestión también, perdón. cuando ella hace la denuncia después puede arrepentirse y retirarla. Hasta ahí vamos bien. Quiso hacerlo. Ahora cuando ella la activa, porque esto ya está activado, al estar las tobillanas está activada, la justicia tiene que seguir investigando. En este país ¿qué puede pasar? A ver, el fiscal tiene que investigar hasta las últimas consecuencias la denuncia. ¿Qué puede pasar en este país? Y si ella se arrepiente, el fiscal plantea la causa y queda archivada. Pero Gastón no pasó acá. Por suerte no pasó acá, porque ella, Nancy Tomás, en algún momento quiso levantarla. Pero ya la activó. Sin embargo, la justicia dijo no se arrepentir. A ver, una cosa, perdón, una cosa, ella cuando denuncia después puede arrepentirse y dejan que la causa se archive. No, no, en este caso no pasó. Pero ella tiene que activarla. Una vez que la activó es cuando se estableció esto de las tovilleras. Ya está activada. El fiscal tiene que seguir investigando hasta las últimas consecuencias. Ahora vamos a escuchar por primera vez a la negra. Por primera vez a la mujer de la mole mole que va a hablar. Esto sí, aparte de la hija, esto es inédito porque no había hablado ella todavía. Por supuesto, no niega lo que hizo, no puede, pero ahora van a ver lo que dice. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Todo bien? ¿La familia bien? Muy bien, puede dormir tranquila. Te está contando la verdad. Te está contando la verdad. ¿Por qué? Porque me contó un camarín es que quiere viajar a la India, se pone ropa de la India y su novio se hace el lobú. ¿Cómo? ¿No quiere ir con vos a la India? No, no. No quiere ir con vos. Es largo el viaje. Mirá el lío que hay con que el presidente Pero bueno, ella insiste. Acá el lío que hay con que el presidente viaje a la India. Por la seguridad. En realidad, porque no tiene que viajar. Si viaja en avión privado. Todo el lío. Eso me digo todo lo que hace. No entiendo. ¿Cómo viniste vestida? ¿Vos crees que así podés caminar por una calle de Calcuta? No, no se puede. ¿Vos decís que así vas a ir caminando por una calle de Calcuta? Es India style. No sé, que de Mumbai capaz, yo qué sé. Bueno, no entiende. Ese es el tema por la cual la tiene amargada. Es largo el viaje a la India. Claro. Bueno, ella quiere viajar a la India y si es posible en first class. Y si al no me gustan los asados, olvídate. Ví a Madrid, vía Roma, vía París. Lo que sea, pero yo quiero ir ahí. Y quedarte una semanita en París, en Roma. Por eso te viste así. Es lindo. Tan joven y ya aprenden lo que... No, y primera clase quiere, ¿eh? No quiere viajar a first class. Turista, ¿no? Absolutamente. Turista, no. Turista en Flybondi, no. Bueno, en eso sí, como Lucía, y ya no te viaja tampoco. Ajustadito vas a la India. Sí, yo pregunto. ¿Qué puede? Y ir a la India ajustadito es tremendo. Debe ser complicado. ¿Vos, Mariano, me vas a acompañar? Si me pagan el pasaje, por supuesto. ¿En turista o en first class? No, first class. First class. Las mujeres asiáticas llevan el arte de lucir un rostro de muñeca. Optá la costumbre de tomarte 30 minutos y usar una máscara para cuidar tu rostro y relajar cuerpo y mente. Para eso, Farmaclean Máscaras presenta una línea completa de seis máscaras con distintas funciones. Arcilla verde, black carbón activado, peel off diamantes, glitter holográfico, gold 24K y labios gruesos. Farmaclean Máscaras vienen cómodos envases unidosis que te permiten comprarlas de a una cada vez que los necesitas y probarlas a todas. Ahorra dinero y hace que tu casa sea tu propio centro de belleza. Farmaclean Máscaras, belleza para todos los días. Y no te olvides, como siempre, para los granitos, Farmaclean Granitos y para autobroncearte, Farmaprotect, autobroncearte de Farmaclean en tu farmacia de confianza. Che, nadie pregunta por Lucía, qué desconsiderados. Yo le mando un mensaje. Sí, recién dijimos. ¿Qué desconsiderados? Yo le mando un mensaje. Está recuperándose, alimentándose. Qué desconsiderados. Acá... Todavía no tiene aire. ¿Acá? ¿Todavía no tiene aire? No tiene aire todavía. ¿En serio? Pobrecita. Acá sos cartera, ¿viste, cocodilo? Pasás a cartera en un minuto. Inmediatamente, ¿no? Bueno, nada. A rey muerto, rey puerto. Y esta siento que no se mueve de acá, ¿eh? ¿Eh? No se mueve de acá, es lo que sea. Esta no. El control dice que de acá no se mueve. De acá no se mueve. Ya que yo también sé, Carla Lucía, ¿eh? ¿Cómo? ¡Ah! Carla Lucía. ¿Y si se va a la India? Claro, mirá vos. ¿Querés la máxima eficacia para eliminar piojos cilindres en Zona Libre Kit? Los dos productos más exitosos del mercado. Ahora juntos elimina, repele y evita el recontagio. Con el rojo los eliminás en una sola aplicación. Dos veces y elimina piojos cilindres. Con el azul los piojos ni se acercan. Evita el contagio y no daña el pelo. Todas las madres lo recomiendan. Y encontrá Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay. Acá estamos, 15 de la mañana, 24 grados la temperatura. Muy agradable para esta mañana de martes. Te duele la cabeza, la espalda, el cuello, los músculos o las articulaciones. No dolerte frío o caliente. El primer sobrecito individual para tratar de forma rápida todo tipo de dolores. Gasta menos y compra de a uno cada vez que los necesitas. Mirá. No dolerte contiene diclofenac sódico y paracetamol. Dos poderosos analgésicos antiinflamatorios que calman tus dolores de verdad. Vienen dos presentaciones. Para disolver en agua caliente o fría. Empezando a actuar más rápido porque están disueltos antes de entrar a tu cuerpo. No dolerte. Y chau dolor. Este verano de las vacaciones te las regala Credil. Ingresa a credil.com y participá por 150 mil pesos. Sí, 150 mil y vacaciones gratis. Y como siempre, préstamos 80 mil con mínimos requisitos y súper rápido. Acercate a cualquiera de las 135 sucursales de Credil en todo el país o deja tus datos en credil.com. Tus 80 mil pesos te esperan en un solo clic. Anotate ya. Te repito. www.credil.com y encima este mes con 150 mil de regalo para tus vacaciones. Credil, el mejor préstamo. Bueno, vamos ahora al otro audio, el de La Negra, que es más importante. Sí, ayer hablando... Esta sí es la voz que no se escuchó. No, porque ella está sumida en un importante ostracismo mediático. Lo que sí me decían es que el jueves pasado cuando fueron ambos movilizados, trasladados al polo de la mujer allí en Córdoba para que les pusieran los dispositivos duales tanto a la mole como a la negra, por supuesto que no se encontraron, pero que para ella fue una situación extremadamente traumática. Fue como la cristalización de su denuncia y de, según también la declaración que hizo ante la justicia, como bien decía Nancy, se filtró, fue como el encontrarse cara a cara con la realidad de muchos años. Teniendo en cuenta ese contexto, logramos dar con el paradero de La Negra y esto tiene para decirnos. Hola, ¿cómo andas? Hola, mi amor. Te quiero decir, negro, mira, yo estoy escuchando un montón de barbaridades del tema de nosotros con Fabio. Yo lo que te quiero decir, negro, es que nosotros somos problemas míos y de Fabio. Ya se están hablando muchas barbaridades en la tele, cosas que hablan que no, no tienen ni idea de lo que están hablando. Yo por el momento no voy a hablar, ni Fabio va a hablar porque eso se arregla entre nosotros dos. Está bien, tenemos la... Yo no mandé a los medios todos los que salieron de la... de la judicial. Yo nunca digo que dejen, ya no mortifiquen más, yo tengo hijos negros, ya está. Acá velan con todos los que están hablando. Todos los medios, todos los medios que están hablando, acá velan, se los pido por favor, no hablen más. Espérense, ya está en la justicia, espérense en la justicia, ustedes no inventen cosas que no hay. Espérense en la justicia, si por eso yo fui la justicia. Y lo único... Esperá. Está en dos partes. Y lo único yo te pido, yo estoy muy bien, como está bien Fabi, usted está muy bien, yo también estoy muy bien. Nosotros los vamos a sentar algún día y los vamos a aclarar todo lo que pasa. Pero basta, ya no hablen más y dejen a mi familia en paz. Bueno, me puse una pregunta, ¿cuáles son las, según para vos, ¿no? Sí, sí. Las barbaridades que supuestamente en los medios se dicen que no es lo que ella vivió. Lo de los hijos. Sí, y no solo eso. Lo contesto yo, lo de los hijos. Pero ojo, es muy interesante lo que plantea Santi, porque me da la sensación que es la primera vez que el nombre de la Moli y de la Negra están como en el tapete por una cuestión de extrema sensibilidad. Una cosa es un, perdón por la palabra, pero no puedo ser un eufemismo, un puterío del bailando y otra cosa es esta cuestión de extrema sensibilidad. Entonces, ellos están padeciendo los embates de la mediatización. Acá entra a jugar la tesis, pero acá entra a jugar la tesis de Nancy. Sí. Acá hubo una denuncia. Claro. Acá no es un periodista. Acá no es Ángel Debrito que hizo un comentario. Acá no es que a Polino no le gustó un baile. Sí. Acá no es que a un periodista no le gustó lo que dijeron o Santiago Sellén contó algo. No. Acá hay una denuncia, está el aparato judicial del Estado detrás al punto tal que les puso Tobilleras. Sí, lo que pasa... O sea que hay un fiscal que creyó. Lo que pasa es que la Negra que ya sufrió la violencia en carne propia ahora está sufriendo las consecuencias de su denuncia. Es decir, todo esto que gira en torno de la Mole diciéndole a sus hijos que ella se retracte tratar de limpiar su imagen. Todo eso es lo que está sufriendo ahora la Negra que es la consecuencia de haber abierto la boca. ¿Y vos crees, Nancy, que...? Perdón, Marían, porque es importante de esto, Fabi. En realidad, ella no abre la boca, hace la denuncia. Y acá me parece que es un paréntesis importante porque ella dice yo no di a conocer la denuncia. Claro, ella no la filtró. Ojo, porque también desde la justicia cuando se filtran la documentación o denuncia como esta, a lo mejor la víctima... Es imposible que no se filtre la Mole. Ya lo sé, pero digo, bueno, pero ojo porque hay una mujer que a lo mejor tiene que ir a denunciar y dice... Nancy, ¿y vos crees que minimizan porque no lo están viendo lo que sucede o minimizan para protegerle a la Mole? No, a ver, yo creo que los hijos no miden la gravedad. Claro. Que la negra llegó a su límite. Se acostumbraron. Claro, los hijos se acostumbraron y piensan que es un golpe más. No saben que un golpe de esos un día la puede matar como pasó con Alicia Muñiz, por ejemplo. Totalmente. Y la negra se siente... Pero él es boxeador. Claro. La mano de él es un arma. Agravado. Para la justicia, no para mí, para la justicia. Y ella va a denunciar... Por eso también que la justicia actúa de esta manera. ¿Ustedes creen que ella va a denunciar convencida de que quería ir a denunciar a la Mole o va empujada o incentivada por alguien cercano a ella que le dice negra, basta, tenés que ir a denunciarlo? Mira, sea como sea, a veces necesitas cuando estás dentro de una situación como esa que alguien te abra los ojos. Claro. Sea como sea, lo que ella fue a denunciar lo denunció y las paricias se las hicieron a la negra también porque las golpes se constataron y eso figura también en la causa que se constatan... ¿Sabés quién fue vos, Tomy? ¿Sabés quién fue quien la llevó y le abrió los ojos? No, ella fue acompañada por esta chica Viviana que después cuando ella se echa atrás en los medios y dice que no sabe qué le pasó porque fue a denunciar, Viviana sale a decir no, fue a denunciar porque estaba en esta discusión. Está más clara la producción es una fiscal y la carátula es lesiones leves agravadas por el vínculo. Claro. Tomy, vos porque... Lesiones leves reiteradas. Agravadas por el vínculo. Tomy, vos porque crees... Como que de larga data. ¿Están protegiendo a él la familia, a la negra en este caso y se arrepiente? ¿Sabés que ayer estuve hablando con el Ojudo? El Ojudo es uno de los hermanos de la Mole. Ah, bueno, ya no teníamos tanto. Y que seguramente en breve también va a ser alguna declaración pública está esperando un poco que la Mole los autorice porque al decidir él no hacer ningún tipo de declaraciones o hacer caso omiso a la cuestión, a esta cuestión por supuesto que surgen los personajes periféricos que se transforman como en los portavoces y está como... Me da la sensación muy dividida la familia, ¿no? El team Mole y el team... Bien. ...negra. ¿Dónde está Anderra del Boca siendo las 10 y 12 de la mañana en hora argentina? No. ¿En qué ciudad? Punta Cana. Punta Cana. Punta Cana. Ah, pensé que había República Dominicana. Claro, yo Dominicana. Bueno, en el Caribe estaba. En el Caribe estaba, ¿no? No estaba en Plaza de Caracana. Ah, Dominicana. Mira. Sí, sí, sí. ¿Dónde está el abogado de Anderra del Boca? Y asistiendola como corresponde. ¿Y dónde? Ahí, al lado de las palmeras. Porque tiene despacho en la playa. Y bueno. Pasándole bronceador, un protector alto porque Anderita es blanca, claramente. Tomás, ¿eh? Sí. Sí. De hecho, ayer... ¿Vos conocés la vida privada del abogado? Sí, bueno... ¿Es casado el abogado? No, está libre. Es un chico muy buen mozo. ¿Cómo es? Está libre. ¿Qué diferencia lo tiene con Anderra del Boca? Ah, mirá. Eso no importa. Qué buen dato. Saben a dónde voy, ¿no? ¿A dónde vas? ¿Él tiene 38 años? No. A ver, Spielberg, contá. Él tiene 38. Bueno, Anderra ya es una mujer más grande. 53 tiene. Sí. Porque ayer lo googleamos en la radio. Se especula mucho con el tema de la relación. Yo ahora estoy hablando con él. Sí. Él me lo niega categóricamente. ¿Qué? ¿Qué sale con ella? Sí. Ya se lo preguntaste. Sí, sí, sí. ¿Y? De buena. De hecho, pusimos... O sea, el abogado Anderra del Boca no sería su pareja. Él lo niega. A lo que yo siempre le repregunto, ¿vas a resistir un archivo? Sí. Pero bueno, yo siempre confío en ser una persona que intenta confiar en la palabra del otro, digamos. Cuando acudo a alguien y me desmiente algo, yo confío. ¿Por qué no? A ella la van a convocar un programa de televisión, ¿no? ¿En el rol de qué? De bailarina. ¿Cómo bailarina? Si ya es actriz. 10 y 14 de la mañana. Eso se pierde, ¿eh? ¿Eh? ¿Lo armaste vos esto o ya está confirmado? Exclusivo. A ver. Si vos estuvieras produciendo Showmatch, ¿no te ocurriría llamar a Anderra del Boca? Sí, no sé si ella aceptaría. Vos decís que Anderra va a aceptar y va a bailar con su abogado. Vos decís que la hija de Anderra del Boca va a dar un reportaje en Revista Caras y va a hablar mal del palco de Oridevia. Ahí puede ser que la hija esté en el bailando. No sé si la madre. Pero la hija sí, creo que sí. Ah, puede ser. Claro, ahí sí, obvio. Déjame decirte algo. Es linda. Es hermosa. Es hermoso. Javi, la novela va a continuar. ¿Por qué? Porque esta semana sale o la que viene en la tapa la nota que Nayara Becchio le hace para la revista Caras a Anderra del Boca sola, sola, muy enorgullecida y muy feliz de quien es Ana Chiara como hija. Y por lo que estuve hablando con Biasotti, él ya está evaluando, no en la inmediatez, pero está evaluando hacer algún tipo de declaración, o construir una respuesta que mediáticamente sea como la de... ¿Y a Sotel bailando? Muy dolorido. No, no, estoy hablando de... Ah, yo qué sé, no sé ya tal vez. No, estoy hablando de la respuesta que él le va a propinar a los medios a raíz de las declaraciones que hizo su hija Ana Chiara. Está muy entristecido. Sí, hay un posteo, no sé en cuál de las redes es del tío. De Enrique Torres. Enrique Torres. Enrique Torres. Laura, Laura Ufali hizo la nota. Pero espera, ¿él va a hacer una respuesta ofendido con los medios? No. No, no. Ah, una de... Alguien más se te ofendió con los medios. No, por eso dije. No, no, va a dar, claro. Habla de algunos personajes habitués de los programas de Chimentos. ¿De quién habla? Formadores profesionales. En el texto habla... ¿De qué periodista habla? ¿Por qué? Sin nombres y apellidos. Porque dice que alguien mirando a cámara habló de un látex y eso. Sí, de que alguien que dice sin dar nombres que un periodista habló ¿Quién es? De que Andrea Alboca es alérgica al látex y que por eso no habría usado un preservativo y quedó embarazada. Pocó fuerte, ¿no? Fuerte la declaración. ¿Quién dijo eso? No lo sé. Pero que con ese periodista se la agarraron, me perdí en el... Ah, claro. Mirá, ¿cómo es bien la frase? ¿Cómo es la frase? Que Andrea Alboca sería alérgica al látex y que por ese motivo no se habría cuidado en la relación y porque por eso quedó embarazada. Pero si hoy debe haber... Debe estar recién... No sé, no quiero hacer declaraciones que... Sí, no, hace 18 años. No había todavía esos preservativos antialérgicos. Ay, sí. Bueno, no es ese el debate. No, ya lo sé. No, claro. No te ofendas. No, no, no. Déjala, déjala. No, te fuiste un poquito por la rama. Tiene un día raro. No, porque ¿cómo sabe? Bueno, está bien. ¿Y qué le dice el colega que dijo eso? Hay una chica menor. No se puede hablar del tema. Te lo voy a averiguar. No, no. Ahora estoy averiguando. No, no. Te voy a averiguar en el nombre. No, tiene 23. Tiene un año más de que está en este programa. En tres días subió un año. Claro. ¿Sabías que el líquido de acionuvial es el lubricante de tus articulaciones? Artrostopte caliente para disolver en agua caliente que va a derretar el líquido de acionuvial y trata en forma rápida los dolores producidos por la artritis? Artrostopte caliente contiene diclofenac potásico, un poderoso analgésico antiinflamatorio también para aquellos que no pueden consumir sal. Artrostopte caliente es tan efectivo como un comprimido pero no te cuesta tragarlo empezando a actuar más rápido porque está disuelto antes de entrar a tu cuerpo. Artrostopte caliente hasta tres veces por día y seguí disfrutando de la vida. Acordate, para aplicar en la zona del dolor Artrostop gel que hace foco en tu problema y actúa de verdad. Y ahora también encontra Artrostopte caliente en todas las farmacias de Uruguay. Siete minutos faltan para las diez y media de la mañana. ¿Estás preparada? Estoy súper preparada como todas las mañanas. ¿Sabés por qué todos elegimos Canon? A ver, contame. Porque garantiza descanso profundo y renovador. Canon, nuestro colchón, el de los argentinos. Canon, mira. Canon, 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 Canon es mi colchón Oh, oh, oh Porque con Canon me renuevo Ningún otro es el que quiero Canon, 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 Canon es mi colchón Oh, oh, oh Bueno, ¿por qué viniste así vestido? Porque anoche no me dejaron entrar a los premios Carlos. ¿Cómo que no te vieron? Anoche se entregaron a los premios Carlos. No me dejaron entrar por bien vestido. ¡Ah! ¡Qué barbaridad! Lamento decirte. Y ¿sabés que en un momento sentí la invitación? ¿Les dicen baile de disfraces? ¿Por qué? Van disfrazadas. A ver, bueno, empecemos con las imágenes que las hay muchas de la entrega de los premios Carlos. Bueno, por supuesto, fue anoche en Carlos Paz. Fue anoche del poliéster, la noche del acrílico. Claramente, si había fuegos artificiales. Estas dos chicas también vestidas. Bueno, a ver, Belén Francese lo que tiene en su cuerpo es mucho busto, claramente. ¿Por qué el bordado sobre el busto? Que agranda. Claro. ¿El bordado agranda el busto? Por supuesto. Mirá los pequios enormes que tiene en esa foto. ¿Julián Aguada se pone eso? ¿Decís lo mismo? No tiene sospequios. Son más chiquitos, entonces, obviamente, no aumentarían el volumen. Y esta es la hermana de Silvina Escudero. No recuerdo. Vanina. Vanina Escudero. Vanina Escudero tiene un buen lejos. No sé el cerca cómo será, pero tiene un buen lejos. Se ve muy bien. Ah, bueno. Ahí tenés. Mirá, ahí para para el cerca. Tiene un buen lejos. Me gusta el pelo, me gusta el maquillaje, no jugó. Claramente, a estas fiestas tenés que, en una hora, maquillarte y peinarte. El año pasado lo dijimos, y el otro año también lo veníamos diciendo. Es complicado un tema de los premios, Carlos. Arrancan de día y terminan de noche. Entonces, ¿cómo va vestido? Fátima Flores, vestida de acompañante de Santa Claus. La ganadora del oro. ¿Por qué? ¿La mató? Sí, mi amor. Vos estás ensañado con Fátima. Yo no tengo nada con Fátima. Sí, es algo personal. No la quieren. Y para rematar, el moño de regalo. Como el tuyo, mirá. ¿Qué tiene una camina? Un moño. Mi amor, por tejido de una marca que se llama Tom y de apellido Ford. Ah, bueno. Sí, mirá vos. Bueno, ¿qué más? Seguimos. Viste que parece el Oscar con un ataque de hígado el premio. Está como retorcido. Cuánta cosa ahí. Claro, claro, ejemplo de poliéster y si les agarra los fuegos artificiales a las mujeres en llamas se ponen. ¿Pero qué sería el poliéster? Nosotros para aprender. No, bueno, primero el de la señorita del lado izquierdo. Barbie Silenci. Barbie Silenci. Barbie Silenci. Vestido corto. Deja en claro las plataformas zapatos. Ah, corto por las plataformas. Yo lo veía larguísimo el vestido. No, no, no. Y una sutil transparencia es una mujer soltera busca o claramente le falta forrería. No, tiene la visita del polaco cada tanto. Ah, hay una tensión del polaco. Tiene una tensión. ¿Qué? Y Marcasoli. ¿Qué me pasa con Marcasoli? Siempre la veo mal vestida, ¿no? Como que se gana el premio a la peor vestida siempre. Y podría forzarse con la figura linda que tiene. El pelo a sabache ya está un poquito largo. Ya sé que para el escenario Bedet, recogelo, bebé. Tanto recorte el vestido y esa cola de caballo que asaltaron cuanta juguetería. Marote, raro que no lo vistes eso. Asaltaron cuanta juguetería y los pequeños ponis decapitados. No. Claro que no tocaste el tema, Marote. No, que mal. Conis lina. Jujuy. Jujuy lo que tiene es que es una mujer que no sé si sabe pero aprende. Y aparte está vestida con un vestido que a la hora que era la premiación está perfecto. Ese vestido lo puede llevar hasta una playa y quedarte en After Beach después de la playa. Me tira porque se lo pone Fátima y la criticás. No, no la vi a Fátima con el vestido. Me encanta la mezcla del magenta y ese turquesa. Maravilloso. A ella no se le ven las plataformas. No, seguramente debe tener las sandalias a una tira como hoy no tiene Mariel puesto. No, unas recomendadas que son... Ahí las tiene la señorita. A ver si las muestro. Son las que tenés que tener. Si no tenés eso es como no tener... La afuera, estás out. Es como no tener novio. Total. Bueno, novio no tengo. Bueno, ahí, no sé. Tenemos las sandalias. Eso es una ensalada de fruta, mirá. Pocho de la Pantera. ¿Quién es el señor de la derecha? Sol Pérez. Creo que es Sol Pérez. ¿Quién es? No, Sol no. Ah, Chiardone. Denominada como mejor actriz protagónica. Chiardone. Sí. ¿Quiénes son los de esta foto? Pacotillo. Tenemos nada. Y la señora... Ah, Gaby Almirón. Pacotillo. Gaby Almirón. Y la otra con ruedos irregulares raros, 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 raros. Todo lo que viene a esa fiesta me pareció horrible. Ah, guay. Bueno, horrible. Y te vuelvo a repetir, copiaron el Oscar y el Oscar está con mucho fernet encima, está volcando. ¿Vos te decías? Al premio, sí. Al premio, sí. Al premio en sí mismo. Te parece el Oscar, pero volcando. ¿Es Adriana Mendoza la hermana de Flavio? No sé. Ah, puede ser. Bueno, teniendo un hermano con tanto dinero y que se viste bien el hermano, claramente ella no está bien vestida. Claro. ¿En el saco gris? Sí, bueno, bueno. Ya está. Bueno. Ah, bueno. Es una tía, una tía que tengo que... Liliana Pégole, es una tía que tengo que siempre se caracteriza por el final de fiesta baila. Ay, cotillones. Una copada. ¿Qué tiene de malo esta? Con menos edad y más joven es Marielita en una fiesta. No, pero ¿qué tiene de malo esta? Ese ponchito que tiene, ese ponchito que tiene, el carrecito eléctrico. ¿Qué ponchito? ¿Tiene un vestido? No, no, no. Lo vi en vivo, esto. Yo me tomé el trabajo ayer sugi y miré el Carlos. Se vio la transmisión. La retransmisión, como dijo el conductor. La retransmisión del Oscar. De los Carlos. Es un ponchito que está sobre un básico negro, pero bueno, nada. Diego Ramos. Bien. Bien. No se equivocaron. Con una buena camisa, una buena corbata, un buen saco, un buen entacho, un buen cinturón, un buen par de zapatos. Tiene diez doman. Y una buena percha. Ah, bueno. Y una buena percha. Una buena percha. Una buena percha. Diez goma, ¿le damos? El traje de ayer era lindo tuyo. La gente me preguntó de dónde era. Mira vos. Le dije, seguramente de afuera. No habla español. No, se usa esa línea. Se usa esa línea. Apretamos el estómago, contenemos, y después que nos entrega el premio, relajamos. Seguimos. ¿Qué más? Sorpréndeme, diré, vamos. Qué más bien, ¿eh? Te prefiero enzungado a... Diré. 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 Bueno, volvemos a ver a un Peter Alfonso que es casual. No se viste para los premios porque claramente son injustos todos los años. Sí, es injusto con él. Es injusto con él. ¿Cómo le fueron anoche? Ganó mejor comedia y ganó revelación Diego Ramos y mejor escenografía. Diego Ramos releva... No, no, revelación no, actor de reparto. Actor de reparto. No revelación. No, 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 no revelación Diego Ramos. tenemos una Paula Chávez que resolvió muy bien una buena chaqueta de cuero y un buen vestido. Sí, nos vamos. Déjame mandarle un beso grande a mi tía Pupe. ¿Te acordás que cumpleaños? Ay, un beso para mí. Un beso gigante. Nos están pidiendo los audios de muchos medios. Sí. Por supuesto, lo vamos a dar como corresponde por lo que los dichos de la hija de la mole y la mujer de la mole mole de la primera vez que rompen el silencio y lo hicieron aquí. Gracias por todo. Ya viene Ángel. Chau, hasta mañana. Querido Doman, un beso, los felicito por el primer abrazo. Y ya viene Ángel. laveganza, laveganza, laveganza.